Es B Es B Es usó beats ¿Que ella quiere que le comente el 8? Para cantar todo junto Yo no sé cantar Yo le canto cualquiera Puta bellaca Lo voy a comentar Se le dio Se le dio a Anuel Se le dio a Anuel Anuel le va a comentar Puta bellaca La 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 Ay mamá Ay ya 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 POR